Antes que nada, quiero hacer un disclaimer, y es que yo ya jugué Sunset Dreams en gran parte, hace unos años. Creo que llegué al comienzo de El Isla de las Zanahorias, pero no la terminé, no agarré ni la lana, no sé cuál es el puzzle de El Isla de las Zanahorias, hasta ahí llegué. Me mataron al comienzo, y creo que dejé de jugar ahí mismo, así que... Ese es el disclaimer, no voy a fingir que no sé las cosas que ya sé, secretos, cromas, yo las voy a buscar nomás. Digo, oh, aquí hay un pico que hace esto, lo voy a buscar. No sé nada, quería aclarar eso, antes de empezar. Sunset Dreams. Hay un mapa por El Rich Mesey, que creo que salió en 2019 o en 2020, la verdad es que no recuerdo. Conche Dumare, que es... Susto, hermano. Le voy a bajar un poquito los notblocks. Creo que están bajos. Uno. Dale. Normas. ¿Cuáles son las normas? Si es que puedo leer. Va un poco la guía. Consuelos generales para novatos, estos son los consejos, lee con calma. 40 horas, es largo. La expansión de exploración se premia. Una base con cofre. No sé qué sé qué. Hay islas opcionales. Y... Y no va a haber trades de muchos objetos importantes. Estas son más recomendaciones. Creo que es el mismo libro. No. No. A 10 chunks, partículas activadas, nubes desactivadas. Música Minecraft, siempre desactivada. Música desactivada. Y a 10 chunks, dijo. ¿A cuántos estoy? F16, está bien. Sin nubes. Vale. No romper nada o construir en zonas de importancia como monumentos. Porque puede irrumpir mecanismos. Me apetece con ver el modo de juego constantemente. ¿Vale? Hay un video tutorial de Sunset Dreams. No me interesa. Norma 0. No hay normas escritas en 9 carteles. Léalas todo y dale click derecha acá. Pero la primera vez que no me contiene la norma 0. Por favor, presta mucha atención. Puedes hacer una norma curiosa y extraña. Estás a punto de encarte en un viaje en el que descubieras mucho. No puedes hacer puentes entre islas flotantes. Deja que el juego te guíe. Aquí. Esto ya me lo sé. Lo estoy leyendo nomás. No me acordaba esto. Dificultad. Lo voy a jugar en difícil. Modo simple items. No. Música sí. Sin comandos niestras. Extra sí. Modo pesadilla. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que se lo juega en mapa hardcore y muy de una cosa? Vale, no. Y en modo UHC ni cagando. Reglas. No jugar en pacífico. No andro alineas en el mapa. No usar mods. No usar comandos a favor. Versión 1.12. Le estoy en 1.12. No sé si va a afectar en algo. Nada que tenga ventaja, en verdad. Ni juego celava ni comprender. Sobrevivir de cualquier forma que se me ocurra. Y divertirse. Obviamente. Aquí había un test de lag, si no mal recuerdo. Explicación de bugs. No voy a terminar la partida de Sunset Dreams. Voy a poner el portal en el lugar. Para evitar problemas. Vale, esto no es nada. Vale. Este es test de lag. Si los creepers siguen flotando en vez de caer, tienes lag. No tengo lag. Sunset Dreams. Aquí había un par de cosillas. Vale. Empecemos. Esto es lore. Esto es lore. Ojo con el lore. Tienesécalo. 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 Tienes OB. Tienes留守. Tienes weekends. Tienesabil. Tienes obec, tienes losخos. Este boleto más que nada es que está dejando la caga con los sueños de la janta. Y Sunset, ¿cachai? Sunset Dreams, sueños. Venga, como que nos chupó. Nos fuimos chupados. Más que nada con Chetumario, weón. ¿Cuál es la necesidad? Y aquí estamos. Sunset Dreams, por el dicho mes. Esto sí me acuerdo. Sí recuerdo lo que hay que hacer. Aquí está... ¿Cómo se llama el Gran Sabio? ¿Puede ser? Sí. Buena, Crack. Oh, un extranjero. ¿Tú también has acabado aquí? Déjenme presentes. Soy el Gran Sabio. Aunque todos me llaman Walter. Este lugar es uno de los pocos sitios donde el come sueños no alcanza a llegar. Los cristales que protegen esta isla aún tienen algo de magia durante un tiempo más. Oye, ¿sabes que nadie ha logrado seguir de este mundo, verdad? Vivimos en un eterno ocaso de ilusiones. He entrado en este lugar a propósito. Vi lo que ese brujo hacía. Rubaba los sueños de la gente. ¿Lo has visto? Fuck. Eran panas. Sea lo que venía. Haré todo lo que pueda. Bien. Debo usar la magia y los cristales para salir de esta isla. Usa la poca magia que queda para llegar a los sueños. Busca las esencias en cada sueño y tíralas en el pozo de los sueños. Lo haré. ¿Qué debo hacer con los cristales? Busca botellas de cristal. Recoge magia de los azules mágicos de los cristales y activa los tres generadores de magia. Eso será. Nunca antes pensé que ese día llegaría. Él y yo éramos grandes amigos antes. Pero se corrompió con ansias. Sus ansias de poder lo degeneraron. Busca las esencias, chicos. Le vamos a encontrar la forma de llegar a su morada. Sale de esta isla y comienza tu viaje. Ok. Haga de magia. Esto sí me lo sé. Haga de bloques. Hago de ellas. Una armor. ¿Por qué no? Y... ¡Voilá! Un palo. ¿Para qué es el palo? No sé. Creo que en mi run nunca... En la run que tuve hasta la... Hasta la hueá. Nunca usé el palo. No sé para qué es. Y aquí... Hay una espada. Yoink. Y lo grande de esta hueá es que estamos en la... Vamos a poner música. Estamos en la 1.12. Y... A ver, Spotify. Y las espadas no tienen cooldown. Eso es bueno. Voy a poner... Que pongo... Que pongo... Esto nomás. Ahí despacito que apenas se escucha. Vale. Ya. Entonces... Aquí con las potis estas... Hay que agarrar estas hueás. Y no recuerdo si hay más cofres aquí, en verdad. Sí, ya lo agarré. La subida... ¿Dónde está? ¡Oh! Una pala. Ahí está la subida. Yoink. Yo doble song. Un montón de bloques. Me sirven un montón. Igual me falta activar el de ya. Ahí está. Cuentecito. Y caminos. Un montón de caminos. Vale. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Bloques. Siempre me han ido un montón de mías estos caminos. Más de una vez me caí, creo. Vale. No hay pico. No hay pico. Aquí tenemos una isla normalita. Acá hay pico. Sí, guan crack. Calmado. Ahí hay algo. No sé si me acuerdo. Oh, pero... Hermano. Escucha la buena... Es escribir. ¿Dónde está? Ripió el cofre, weón Un lugar ideal para hacerse una base Se va a poner los cromos Dale Si me mal, le guardo un cofre ahí arriba Y yo creo que voy a dejar todo para, tipo Base, ordenar cofres y eso Para fuera de cámara Vale, ¿a dónde puedo ir? Voy a ir para esas islas, no más Me da mucho miedo estos... Estos caminos, weón Te juro que me da mucho miedo Caminar por acá Vale, y a esta isla Ya, aquí, ¿qué había que hacer? Había que apagar los ventiladores Y subir allá No vamos a lootear, obviamente Es bastante comida, en verdad Tiene un cobre zongo Flechas, bloques Y aquí Hola Buenas tardes Pero el H me da velocidad de movimiento Me lo pone acá Sí Pero no me da la velocidad de movimiento Vale Sé que en cada... Voy a lootear los globos Yo creo Para la cámara también Porque igual es una paja Huele bastante bajero Lootear los globos Veamos esto tranqui nomás Eh, ya Falta este Y creo que ya tendría suficiente potencia Oh Me hubiese sido tan increíble Si me hubiese salido eso Balunic Vale Con todo Si no pa' qué No llego Me falta uno Puede ser de esa Y que yo haya trolleado Puede ser de esa En verdad es que está más cerca Ahora sí, pues bueno Vale Me quiero romper Eh, quiero dejar la cara con el agua Así que vamos a pasar aquí nomás Joink Camino acá Camino acá Y camino acá Eh, ¿por qué esto sale con hitbox? No sé Voy a dar dos de estos Eh, aquí abajo no sé si hay algo No recuerdo Allá abajo Pero hay un cofre Vamos a buscar el cofre Y tenemos un hacha mejor Let's go ¿Para algo más? No creo que haya ganado Vamos a escuchar Balunic de nuevo Y no sé si lutear esto ahora En verdad Me gustaría avanzar rápido Hasta donde dejé Hasta donde dejé Mi última partida Hace unos años Ok, lava va a ser Lear de cobblestone Entonces voy a dejar esto aquí Podría en verdad avanzar un poco aquí Al menos sacar el árbol, ¿no? Que aquí arriba hay un cofre Qué horrible este árbol, buen Muy horrible No es que sea feo Es horrible sacar No es que sea feo Creo que no me falta ningún log, puede ser Acá Y ahí Está empezando a desfunear Así que vamos a Vamos a sacar el cofre Hay un cromo, ¿no? Sí Paqueta de cromos Voy a sacar el cofre Creo que no está flotando ahí Y log Creo que ya está Con los logs Queda esa rarito Ahora sí que está El árbol debería de spawnear A menos que ya me quede un log Por ahí en medio Que es probable De hecho, sí Y ahora sí que va a spawnear Ok Eh... Podría avanzar en la base aquí igual Más herramientas de cobblestone Yo creo Colocar agua aquí Ok Joinc Voy a agarrar cuatro Para hacerme Pala y pico No más Vale Es que hay carbón igual Pero toda la isla ya es de carbón Entonces da un poco igual Y luego limpiaré todo esto Que esté bonito Vamos a hacer grafiteo ¿No hay? Vale Otra cosa que me motivó A jugar Sunset Dreams de nuevo Es que va a salir un DLC Probablemente Una expansión Con las cuantas islas más Entonces me gustaría Pasármelo Antes de que salga Dicha expansión No puedo agarrar más bloques En el inventario estoy Bastante fucked Que voy a quitar Todo esto nomás Y lo guardo En un cofre Eh, yo se pico No lo había visto Dale Eh Sain Nueva Pi Chu Puña 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 Tu 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 Bicomach Wuhuuu Bicomach Wuhuuu Lo que a mi me gustaba hacer aquí Era Limpiar todo esto Tener todo esto arriba Quizá expandirlo un poquito Lo podría sacar Esto Toda esta montaña No sé Y hacerme una bajada por ahí Una bajada por ahí Una bajada por ahí Me gustaba harto Ese tema de De esto abierto con más bajadas Son bajadas parecidas a esto A esto Me gustaba hacer eso Ahora no sé qué haré Ahora, ahora, ahora Increíble el tema Sign me había, hermano Con más bajada por ahí Sign me había, be Chuu Bicomach Woohoo Si Ye Se 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 para esto limpio uva uva si quiero hacer bajadas para allá para allá para allá y está pongo la copa aquí no me ha dicho 1 1 12 momento esto definitivamente es un momento de la 112 vamos a ver en piedra acá ya tengo un montón de bloques y no es necesario farmear bloques aquí ni nada sean un montón oh con chico madre no eso no a ver cosas de plantas acá y madera aquí bloques varios vale quiero guardar esto de vuelta de hecho no lo voy a poner allí puede ser yo he dejado aquí está igual con los cromos por ahora lo voy a guardar nomás anata no hay doru sai no api chuu vale plantas donde está dejando aquí papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap no sé qué hace Dije que después iba a ordenar los cofres Pero ya que estoy Vale Vamos allá A la isla de carbón O looteamos acá, no sé No, vamos a Oh, bloques Bloques, bloques Y para eso sirve la subida We can catch the game Bloques Vamos a dejar los muros acá Y me voy a dejar los cofres Siempre con agua No me voy a dejar los cofres 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 ¿Acaben? Sí, son sombres. Bueno, chao. Disfraz de héroe. ¿Dónde están? Ah, están por arriba. Me falta un spawner, por eso. Aquí. Hay dos spawners hechos. Bueno, eso digo que tampoco hay que farmear carbón ni nada. Acá está plagado de carbón. Pero plagados, hay un montón de bloques de carbón. ¿Te falta carbón? Acá está plagado de carbón. Tener el camino acá. Altar oculto. Vale. Agarra ese cofre. No. Me da miedo estar aquí, hermano. Un cromo. Let's go. Me ponía una weá. Complicado. Y me mataba. Me mataba. Y creo que nada más. Bueno. No nos va a faltar carbón. Con esto ahí, loco. Ah, me faltó un spawner, loco. Ah, no. La antorcha. Vale. Eh, me veo un montón de carbón ya. No he picado nada y tengo un montón. No sé qué. Chill. Eh, no sé si hay en estos clots de piedra. Habrá cosas. En verdad. Hay cobblestone ahí. Hay cobblestone aquí también por si no te haces el generador. No sé si hay cosas en verdad. Y no. Falta hasta aquí abajo. No. Voy a mirar aquí nomás. Para que se vea algo. Más que nada. Aquí también hay cobblestone. Por si no te haces el generador. A ver si siempre le gusta esconder. Bueno, sí. Pero yo creo que no escondería tipo. Él le haría un cofre nomás. Porque sí. Lo que haría sería. Lo que eso hay, pues. Poner como un cofre colgando. No pueden exponer mobs aquí. Pero para que se vea. Algo. Y comida. Creo que tampoco me preocupaba mucho. Oye, un cofre ahí. No he subido aquí todavía. Ahí se ve un poco. Hay como algo ahí adentro. A ver si consigo. No consigo que se vea. Pero hay algo adentro. No voy a ir todavía. No me sirve de nada. Estos son como desafíos. Más que nada. Uy. Qué tiré. No romper ni hacer nada por aquí. No romper ni hacer nada por aquí. O sea. Podí cagar mecanismos. Más que nada eso. Y estos son como. Como objetivos. Puede ser. Algún cofre arriba. No sé. Son como desafíos. No sé. ¿Y esa isla? No recuerdo. Ay. Sí recuerdo esta isla. Sí la recuerdo. No me acordaba, man. De la isla a la que vamos ahora. No me acordaba. Está pensando. Ya pusieron el DLC. No voy. Vale. Vale. Hay mobs. Iluminamos toda la zona. Son mobs con... con escudo, o sea que van a tanquear Y tienen buena armadura tambien Terminamos toda la zona Me va a romper la espada Y no torns Me va a romper la espada, no tengo un aire puesto, no ¿Dónde había un cofre? ¿Vale una espada? ¿Una espada, por favor? ¿Una espada, por favor? Hey, brother, listen Voy a tener que volver Me voy a ir por debajo y no hago una antorcha de caruso So go stop and go stand The carousel The young love was round The carousels are clean More than no one No one No one else Move around, faggin' around ¿Le gusta este pvp? Conche tu mare, me empuja Conche tu mare Ya voy a... Vamos a base Agarro una espada Y vuelvo Igual van a spawnear probablemente Me quieren un cofre Si no me acuerdo Si The carousel goes up then goes down The carousel goes up then go fly around I'll be more than no one No one No one else A una espada Voy a dejar el carbón No sé Aquí Disfraz del héroe La verdad es que al principio me da un poco igual ir sin armadura Es irrelevante The carousel goes up then goes round the carousel No dos No dos No dos Go fly Ah Like Sparkling more than no one No one No one No one else Everything will be right Whoa whoa! It's a right, everything will be right Ahora bajamos. Ahora te pone nomás. Un cromo. Y aquí en el centro habrá algo. Y creo que eso es todo por esta isla. No veo nada. Es una asada. Colisionador de enemigos. Item mágico. Rápido como el viento. Filo 2. Golpeo 2. Empuje 3. Wow. Y otra isla successfully raided. Así que nada. No sé si volverá aquí. Las armaduras me las quiero guardar. Estas armaduras que son como con nombre. Recuerdo que yo me ponía como armor stance. Y las dejaba ahí. Ya, vamos a poner esto. Da igual. Uh, de mazo. Y aquí. Desde 8, 9. Ya, 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 ja, 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 ja cromo 14 un crash y infernal rust de 12 aquí de 16 9 10 11 12 13 14 15 16 este es 14 aquí voy a poner esta guaya voy a ponerla para yo la torta a tus oponentes no sé qué hacer con este cuero en verdad voy a hacerme cuero no puedo hacerme cuero no sé y en de show fortuna esto para agarrar carbón dejar drops de enemigos aquí realmente tengo una antorcha redstone no sé ahí que va todo lo mismo tengo dos cubos por si acaso espada destructiva de madera no sé dónde la sé que pero me la llevo bueno vamos a dejar el la esencia de sueño tremendo tema hermano en verdad es solo un anime de de un buen que le gustan las las panties a las piernas no el opening no tiene que ser tan bueno después sale ¿cómo se llama el artista? si querés no sé masayoshi oishi escribiendo fuego me quedé sin bloques la verdad es que respeto mucho las caídas así que la verdad es 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 que respeto mucho las caídas Ahí está Y este es el pozo de los sueños Aquí es donde tengo que dropear esto Más que nada Drink Eso Y me dan una recompensa Si me das Que me quieran En este caso es Un escudo eterno Y es que eso No se puede romper Así que está bien Y yo no me voy a hacer el logo Sé que esto está acá Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero Aquí tenemos el cromo número 6 Vamos a la base Vamos a la base 1-6 que va aquí Aquí La verdad es que no sé la referencia Esto es Uncent Dreams Esto es Infernal Rose Que es una serie de Reach Puede ser Unos mapas de difíciles No recuerdo Y este es Sonic Así que nada Eh, dame un par de stack de bloques Esto antifuego Necesito tener fuego 10 segundos La verdad es que me da igual Y qué isla tengo que ir ahora Eh Luego lootearé los globos yo Vamos allá Habría que ir Puedo ir a la Ayaya No sé si puedo ir a la Esa weá es que Ahora mismo no me sirve de nada En verdad ir a esa isla Creo que ya puedo ir Es que si Si pudiera ver la conexión Creo que sí Sí, creo que ya puedo ir Pero es que no me sirve de nada Sería lootear por lootear La isla Voy a ir cuando tenga algún propósito Y ahora mismo no tengo ninguno Así que vamos allá nomás Las partículas son del escudo Si se preguntan Con la lluvia Tomaré Aquí también Sé que hay un cromo Este de uno No sé si hay más de uno aquí Y la verdad es que me gustaría Tenerlos todos Guardia forestal Guardia forestal Esto es la madera Para que no te falte madero Sin más Una bajadita Y aquí Es que me querán Es que me querán Esto también sirve como una fuente de comida Tremendo tema, en verdad Esa parte da mucho miedo Y esa ahí arriba también Da mucho miedo, obviamente Y esa ahí arriba también 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 Yo no tengo arco, no tengo arco, entonces Y como también tampoco tengo hilo Armadura, no sé, ¿verdad? donde el gran sabio de las armaduras que son como infinitas ahí por ahora tengo comida no sé si si vale la pena hacerme más comida y nada ¿dónde podemos ir? podemos ir a la isla de los creepers podemos ahí ya todavía no y allá tampoco en los creepers es divertida vamos a ir a la isla de los creepers nomás y corre pues tengo mucha espada voy a dejar esta de hecho no voy a dejarla encantada por si pierdo la de madera bloques antorchas llevo esto esto por si acaso unos bloques más voy a gastar estos vale llevo otro pico por si acaso así que estamos bien vayamos a la isla de los creepers es divertida esa isla en verdad a mí me gusta bastante ah y oh teléfono un momento la de la isla de los creepers vamos a ver ya vamos a ver la isla de los creepers y ¡Gracias! ¡Hola! Eh... Iba a recoger esto Y ahora aquí Otro cromo Voy a dejar el tiro Luego cuando termine la partida Si no tengo todos los cromos No creo que los busque Yo creo que voy a... Buscar un video Y esto es Elite Craft Es el 8 Aquí Elite Craft Number 6 Este anime también es bueno en verdad A mí me... Yo me reí Se nota que es antes de Konosuba En tema del humor Porque es el mismo autor Se nota que es antes de Konosuba Pero eso no... Eso no significa que sea malo De hecho significa que... Es bueno porque el one mejoró Porque... Se nota mucho como la dinámica de personajes Que es parecida Aquí viene un Screamer Solo un Screamer O un Jumpscare Pero no sé cuándo Ah, aquí está Screamer Recién nacido Uy ¡No! ¡El bloque! F Number 6 Ok Da miedo Este... Da miedo a esta isla ¡Conchetumari! ¡Pero hermano! ¿Qué bromas de esto se da? Y le voy a poner un rayo Reci conchetumare ¿Qué les va a poner un rayo Reci conchetumare hermano? No me acordaba ¡Oh hermano! Pico dorado Fortuna Rich de mierda hermano Conchetumare ¡Qué susto! Vengo parkour Que pine sorprendentemente ¡Ay hermano! ¡Qué susto culiao! Te garita Marita Allita ¿Y este? Me encima se demoran en explotar Pa' cagarte el tempo ¡Conchetumare! Esto me da Das en daño Pero te dan speed Ya Debería pitearme Los spawners Que hay aquí arriba En verdad Encima el tempo de los guanas Está mal Para que te peguen Aquí no hay nada Esa isla también da miedo La primera vez Que estuve ahí Me cagué entero Bueno O sea Luego veremos Take it all De más que alguno Explota bien Estoy seguro Que va a pasar eso En algún momento Algún creeper Va a explotar bien Me va a cagar todo el tempo Y me va a matar Y no sé Me falta limpiar ahí Vamos a ludiar este cofre Que me lo he abierto Una gran mejora Indeed Indeed Una gran mejora Y esto tiene Sharpness 3 Y un Breaking 1 Un spawner de esos Que van volando por ahí With my soul With my heart Encima tanquean los culiados Una locura Tanquean un montón Una cabecilla Y... Tando de vibración Esta es guay de Carrie Creeper Que me falta ahí Y hacer el puzzle Que creo que todas las islas Tienen como un puzzle Por decirlo así Que la verdad es que no me acuerdo Cómo era Así que Va a haber que ver Spawner Un arco Let's go Y no me falta ningún spawner Debería estar todo limpio En principio Mal cosa hablando Chess que espero que quiera ya el puzzle cuál es el puzzle no me acuerdo le acordé que había algo da ahí No es que hay como un bloquecito ahí Como raro Oh ¿Qué es esto? Sí me acuerdo Oh, oh, no Un cromo, let's go Oh Es el cuadro Y un montón de cosas, ¿verdad? Un arco que es Power 3, bueno ¿Dónde era la salida aquí? Hay un cofre ahí que Nunca lo pude agarrar Porque ¿Tú veis El problema de agarrar ese cofre? ¿Ves el problema? Yo veo varios Ya, hay que hacer acá Hay que prender los fuegos Pero Uh Pero Ah, son explosivos Pensaba que era de Que marcaban, no sé Explosiones a distancia ¡Conchetumare, weón! Ah Porque sí Se me guardó Hasta el cruce Uh Ya Rojo, verde, celeste, amarillo Rojo, verde, celeste, amarillo Rojo, verde, celeste, amarillo Rojo ¿Rojo? ¿Verdad? ¿Celeste? ¿Dónde está el amarillo? 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 ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está el amarillo? 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 Hermano Hermano, me quité Me quité el click derecho y el agua explotó Me quité aquí para el arco Me quité el click derecho y el agua explotó, hermano ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está el amarillo? Oh, correcto si algún momento Tengo la oportunidad de hablarle al rich perdí 30 niveles por Town Head en algún momento tengo la oportunidad de hablarle al rich lo voy a putear por esto Oh, ¿un cofre? dios mío dios mío dios mío dios mío Gracias. 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 Gracias.